El mar y la esperanza Yo siento que Dios me ha iluminado Me ha dado fuerzas pa' buscarte sin cesar ¿Por qué fueron tus padres tan ingratos? ¿Por qué me separaron de tu amor? Te veo donde quiera que yo ando Con solo el pensamiento he de llorar Yo vivo como un ave desplumada Que le faltan las alas pa' volar Yo siento mis ojos bien cerrados No te veo ni tú conmigo estás Quisiera ser un mago para hallarte Quisiera ser gitana pa' saber Pues dicen que ellos son los que adivinan Destino porque me has hecho caer Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy muy canalla Y que tú eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y vivir en tus brazos Este es el interior de la Plaza Alguera Que donde hemos visto anoche La asistencia a los más necesitados A la gente que sufre La gente que no tiene casa Que no tiene donde dormir Por lo menos les dan algo caliente en la noche ¿No? Una cena que compartimos nosotros con todo el miedo Porque ¿No? La gente súper sucia Menesterosa Drogadictos Alcohólicos Etcétera ¿No? Entonces Compartir una cena Con esa gente La verdad es que da cosa Da cosa, da cosa No es muy fácil No es muy fácil Así que mi respeto es a toda la gente Que sirve De corazón A los más necesitados